Argentina me dio todas las oportunidades y uno lo que tiene es la obligación de decir yo tengo que trabajar también para que los demás tengan oportunidades A Conrado Baroto los padres decían vamos a un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar ellos llegaron a la Argentina como la tierra prometida y Baroto siempre la vivió de esa forma Lo conocí a través de su voz porque yo había llegado hacía poco y estábamos en la habitación de los estudiantes y lo escuchábamos pasar cantando óperas a las 5 o 6 de la mañana cuando volvía al laboratorio Desde el inicio, el primer contacto, Baroto era un personaje diferente En Baroto cayó como se dice en tierra fértil porque tenía que estar acompañado de ese espíritu innovador de gran empuje y para hacer cosas que otros no habían hecho antes INVAPE es algo extraordinario en la Argentina Ha sido la principal exportadora de tecnología que ha tenido la Argentina en su historia Éramos muy jóvenes, Baroto en ese momento cuando arranca la empresa tenía 30 años, 31 años Cualquiera de los otros integrantes podíamos haber estado o no estado Baroto fue fundamental No solo desde el punto de vista profesional sino de la actitud que le dio a la empresa en esos primeros años y que fue lo que permaneció durante más de 4 décadas y sigue estando hoy que es la actitud de no achicarse frente a los problemas Después, él fue designado presidente de la CONAE y enseguida armó eso con un plan espacial de mucha trascendencia, de mucho alcance Hacemos cosas que son un sueño digamos, para los que somos ingenieros aeronáuticos pensar que estás en Argentina haciendo estas cosas es un privilegio Él ha demostrado, por ejemplo, que en Argentina se puede hacer tecnología que genere resultados económicos y sociales El doctor Baroto creo que es uno de los tipos que más ha hecho por la ciencia en el país La gente que por ahí es más del palo científico lo tiene como si fuera un prócer y es así y es muy probable que a medida que pasa el tiempo se sigan reconociendo las cosas que hizo Estamos con los más grandes en esto y ha sido imprescindible que hubiera alguien que desafiara el límite de lo posible que nos llevara a trabajar más allá de donde creía que podíamos El doctor Baroto es tal vez la persona que individualmente más ha contribuido a desarrollos concretos de tecnología en Argentina Las grandes metas convocan a grandes voluntades y a grandes individuos y por eso me parece que el ejemplo de Conrado es tan importante Es un país de oportunidades, no es un país de exclusión es un país de inclusión y lo digo por experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!